¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Mi pierna! ¡Llévatelos ya! ¡No! ¡Enboscados! ¡Enboscados! ¡Cúbranme, idiotas! ¿A dónde crees que vas? ¡Las vas a pagar! ¡Las pagarás! ¡Vuelve y dile a tu maldito jefe que Clint se ha apoderado de esta ciudad! ¡No este tonto otra vez! ¡Debería haberte colgado hasta la muerte! ¡No nos rendiremos! ¡Nadie puede quitarnos nuestras casas! ¡Nadie! ¡Tiene razón! ¡Sí, tiene razón! ¡Ahora váyanse de aquí, cabrones! ¡Ah! ¡Dé más despacio, idiota! ¡La vas a pagar! ¡Subestime a Clint! ¡O te subestime a ti! ¡Basura inútil! ¿Y quién te hizo estar tan enojado? Llegaste justo a tiempo. Hay un viejo amigo que ha estado causando muchos problemas. No se preocupe. Me haré cargo de ello. No se preocupe. 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 Si, era lo mismo que le había ido. Gracias por ver el video.